Todos los que están en la calle les tentó el mal Ustedes no lo entienden por qué estamos mamá y papá Por qué se rompe el león para que ustedes puedan estudiar Mami, hermano yo vi en el mundo de estos pendejos yo me muero Como lejos estoy bendecido, voy a guerrear Hasta que ya me voy a morir Mando lejos como Tony Saigo Yo no soy el amor de batonero como palmiando En el mundo de estos cabrones me doy Yo le tengo la vida desea tener los huevos bien puestos Tu envidia no las paga ni un bombero Soy un bandolero, rollo de cafete que yo te creo No soy un bandolero, pero soy la vida de guerrero normal Acá estamos ocupadas que los temas no recalas Soy un bandolero enamorado del dinero En la calle aprendí de lo malo y de lo bueno La vida en su guajana Mi amigo está pendiente a lo mío No confío en cualquiera que a mí las manos no me tire Si después te da vuelta y son los mismos que se ríen No por culpa de las traiciones Camilo son, camina solo entre santo y pecador No confío en ninguno de ustedes En el recorrido tengo mis propios millones Y vivir de todo lo de lo que yo he hecho Cribo en el que yo he hecho en mi vida como un manetonero He sido un animal peronero Un interradicionero ¡Aaah! ¡Ciebonino! ¡Rrrr! El que te roba el mamandito Estoy activo en el talentón del yanaquito ¡Rrrr! 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 ¡Rrrrrr! ¡Rrrr! Gracias por ver el video.